El ValleChicama.com La web al servicio de su pueblo Hoy día se llevó la conciliación Ayer se trató un tema de agenda, me habían contado Hoy día se comenzó esta conciliación con el conciliador que llegó de la ciudad de Lima Cuéntanos por favor, ¿qué ha sucedido el día de hoy en la Dirección Regional de Trabajo? Bueno, ante todo, quiero pedir mil disculpas a los trabajadores de Casalán y Zanexos Por el impase que tuve el día de ayer Me encontraba yo pues haciendo un documento, un comunicado que el día de mañana estaba siendo repartido Bueno, en primer lugar, decirle a todos los trabajadores de que llegó el doctor Pero Solier Ochoa Un buen conciliador, un árbitro muy neutral, muy capacitado Hemos visto su capacidad que tiene él de dirigir una negociación colectiva, un extra proceso Durante todo el día que hemos estado, hemos estado arreglando los puntos Lo que el doctor Solier nos ha indicado, tanto la empresa como nosotros Pero al final, cuando ya ha llegado el momento del bono Para ver la cuestión económica como era el aumento al básico y el bono Nos dimos con la sorpresa que la empresa no quiere mover su propuesta O sea, no quiere mejorar En otras palabras, se ha encaprichado en no dar paso atrás Entonces, lo que yo quiero decirle a todos los trabajadores Quienes han caído en su garra de estos señores Quienes les han estado prometiendo Diciéndole que la empresa quiere dar 200 soles 2.000 soles de bono Eso es una gran mentira Es un gran paseo que de ellos mismos sale Ah, quería ser un tipo de esquivre de repente Y eso nosotros le hemos encarado hoy día a los señores Le hemos dicho Ustedes son los que han propalado estas cosas Ahora, queremos saber su propuesta Queremos ver su propuesta Pero sin embargo, no han dado marcha atrás Entonces, bueno, como el conciliador Él dice pues que el extra proceso Tenemos que tener otra reunión Entonces nosotros hemos optado por salir a la asamblea de delegados Que el día de lunes estamos haciendo a la asamblea de delegados Para ver qué dice nuestro delegado Si tomamos ya la declaratoria de huelga indefinida O sea que hoy día se ha pedido Armengol, como tú lo comentas El conciliador que se haga otra conciliación O ampliar el proceso de conciliación No, el conciliador es el que ha pedido esa reunión Y bueno, la empresa dice pues que Como falta sábado, domingo, lunes De repente que nosotros llevemos otra propuesta Donde que nosotros también hemos dicho De que antes, cuando hemos estado en el trato directo Nosotros es cierto que bajamos A 400 soles y 4 mil soles de bono Pero como nosotros hemos hecho una medida de fuerza Ya no cabe esa propuesta que nosotros habíamos hecho Entonces nosotros hemos iniciado de nuevo Los 600 de aumento Y los 5 mil soles de bono Pero ni aun así Ellos están pidiendo Que bajemos nuestra propuesta Para que ellos puedan dar su propuesta Eso se ha suspendido Y vamos a llevarlo a la asamblea de delegados Genero, ¿tiene que decir algo al respecto? Bueno, al respecto Yo estoy para complementar O sea, el mediador de Lima En realidad es una persona Es un abogado que tiene bastante experiencia Se ve que conoce bastante el tema Y por ese lado Él ha tratado siempre de enrumbar Este proceso De acuerdo a lo más conveniente En realidad para ambas partes Pero la intransigencia de la empresa Este, ha sido visible hoy día De acuerdo a que ha tratado Para mí, ha tratado de sorprender Inclusive al mediador Porque en forma falsa Estaba sosteniendo de que nosotros No nos lo estábamos moviendo De los 600 y los 5 mil Lo cual es completamente falso Como que se lo manifesté En ese momento En el momento que me tocó participar Porque en realidad Ha sido ya prácticamente Una cuarta rebaja Que nosotros nos hemos hecho hoy día Y que era falso Lo que estaba sosteniendo Porque si bien es cierto O sea, la empresa decía Que ustedes no habían bajado Absolutamente nada Sí, sí, sí Eso es lo que se estaba manifestando Con el mediador Pero le dije que era falso Completamente esa firmación Porque nosotros ya prácticamente Tenemos una cuarta bajada ya Porque en la anterior reunión La última que tuvimos con la empresa Nos quedamos en 400 y 4 mil Pero por un año En esta vez Con la mejor voluntad De solucionar el problema De la empresa Con el sindicato Nosotros hemos planteado 600 al básico Y 5 mil de bono Pero por dos años Entonces, porque en la práctica Vendría a ser 300 por año Y 2 mil 500 de bono por año Por su empleo Entonces, esa es prácticamente Una cuarta bajada Eso es lo que le hice conocer Al mediador Y lo cual él se ha dado cuenta Entonces, la empresa Prácticamente No quiere Se ha cerrado en 140 Así a partir de enero 60 Y a partir de septiembre 80 soles Lo cual Eso yo creo que Nadie lo va a aceptar Desde ningún punto de vista En todo caso Nosotros vamos a comunicar A la asamblea Que se va a convocar Y la asamblea Habrá que decidir Decidida Pues que yo creo Que lo más conveniente Es decir ya Definitivamente A una huelga indefinida Porque esto Es un paseo ya Nos han invitado Para el miércoles Pero yo pienso Que es una reunión Que está por demás Me parece ya Está de más Ya está perdido Más tiempo ya O sea que acá Todavía han invitado Para el miércoles A otra reunión Sí, sí Nos están invitando Para el miércoles A una reunión Pero Desde mi punto de vista Me parece que Que ese ya Este Delatar un tiempo más Y total que De repente De ahí puede salir Otra reunión Y total que Yo creo que Ya no vea La empresa No tiene buena voluntad Todo lo que Menifiesten en su boletín Lo que se ha ido A A Este Decir a todas Las diferentes áreas Es Este Completamente Falso Porque Eso quiere decir De que la empresa Lo que está pretendiendo Es este Como se dice Quebrarlo al sindicato Crear la división Entre lo Porque prácticamente Ha querido Que con las áreas Este Puediese de acuerdo O sea Para dejarlo Sin piso Prácticamente Al sindicato Eso es lo que está buscando Hacer el discusionismo Quebrar al sindicato Desunida a los trabajadores Y eso quiere de repente Ampliar y ampliar Y ampliar Para que vayan De repente Ahí Tratando de romper Poco a poco Debilitando Debilitando Al sindicato Así que En manos Trabajadores Yo creo De que Ya no Ya esto Ya creo que Tiene que Darse por Culminado En esta situación Y tenemos que tomar La firme decisión Y porque Las luchas Siempre se han hecho Con 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 lucha Con sacrificio Y así que Yo creo que De todas maneras Tenemos que ir A la huelga indefinida Y que el gobierno Venga a resolver Este problema Señores Y acá Esta huelga indefinida Yo creo que Ya 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 No va a ser Ya con Con Este Pacíficamente Ya Tiene que ser Con otras medidas De fuerza Ya tiene que tomarse acá Y así que Vamos a tener que Ser firmes Y consecuentes Con Con nuestra lucha Señor Polinista Domingo Tiene que decirte algo más Si bueno Este Agregar lo que El doctor El ingeniero Perdón El ingeniero Quezada dijo De que Es cierto De que Nosotros Hemos levantado Con la finalidad De que Sea los 5 mil Y los 600 A dos años Pero ni aún así La empresa Se ha vuelto a reacción Entonces Estamos optando Por salir A la asamblea Delegados A consultar A nuestros delegados Y de acuerdo De acuerdo a lo que Nuestros delegados Unían Queremos a lo que Ellos Obviamente Esto ya va La decisión De los delegados Va la decisión De los trabajadores De lo que quiere El trabajador De lo que Necesite el trabajador Ustedes Han tratado De llegar Y agotar Todas las vías Conciliaciones Ha habido El tiempo Necesario Ha habido Por ahí Están gritando Creo Un gallo ¿No? Este Han Han Definido Muchas cosas Y al parecer Ya Como lo dice el ingeniero Parece un paseo Que se le viene dando Y el lunes ¿Qué se trataría Armengol En esta asamblea De delegados? Bueno El lunes Nada más Convocar a los señores De delegados A convocar A los delegados Para tomar La decisión De la declaratoria De huelga Indefinida Eso es lo único El único punto Que tendríamos Que llevar A la asamblea De delegados Este día Lunes Víctor ¿Cómo ha visto? Elvallechicama.com La web Al servicio De su pueblo